hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están espero y estén teniendo un día súper súper bonito el día de hoy les cuento que vine a visitar esta tienda de coppel y voy a estar haciendo un recorrido por el área de licuadoras de esta tienda así que comencemos con la primer licuadora y es esta de la marca oster su precio es de 2.099 pesos esta es otra licuadora de la marca o ser también de 3.099 pesos es esta que está aquí al lado viene con el vaso de vidrio y vean aquí también está esta licuadora de la marca ninja en 3.899 pesos aquí está otra licuadora también de la marca ninja en 2.999 pesos ahí está esta licuadora también vamos a encontrarla en tienda coppel aquí les muestro una licuadora de la marca hamilton en 1.529 pesos de contado tiene un precio de oferta anteriormente costaba 1.899 pesos y también vamos a encontrar licuadoras man de 1.099 pesos como esta y les muestro la siguiente licuadora que tiene un precio de oferta de 1.599 a 1.359 pesos que es esta licuadora que como les decía todas las licuadoras tienen vaso de vidrio aquí está otra licuadora que tiene un precio de oferta de 849 pesos aquí les muestro otra licuadora en 2.649 de la marca oster esta cuesta así porque trae un vaso para licuar también aparte por eso es que se eleva su precio les muestro esta que tiene un precio de oferta de 1.759 pesos vean está bien bonita esta licuadora de la marca oster y aquí les muestro otra licuadora de la marca oster que también tiene un precio de oferta de 1.200 a 1.099 pesos tiene con vaso de vidrio y en color rojo de la misma marca oster y aquí les muestro otra licuadora de la marca oster en 2.649 pesos que es esa que acabamos de pasar aquí está otra licuadora también de la marca oster en 1.449 pesos trae botones para la velocidad las velocidades y como pueden ver hay muchísimas licuadoras de la marca oster nada más que van variando los precios porque son diferentes esta por ejemplo cuesta 1.949 pesos viene en color rojo totalmente en color rojo y aquí les voy a mostrar otra otra licuadora de 949 pesos también de la marca oster y es esa licuadora está aquí les muestro otra en 1.599 pesos esta licuadora de esta marca que es esta viene en color negro o en color o en color blanco viene en dos colores y aquí les muestro otra de la marca taurus viene en color rojo esta esta licuadora aquí les muestro otra en 1.599 pesos de esta marca man que es esta también viene con el vaso de vidrio y velocidades en botones y aquí les muestro otra de la marca oster en color blanco esta licuadora cuesta 949 pesos y tiene un precio de oferta aquí les muestro otra licuadora de 1.249 pesos aquí les muestro otra licuadora de la marca oster que tiene un precio de oferta de 949 pesos o aquí les muestro otra en 799 pesos que es de la marca black and decker viene en color negro esta es otra de la marca taurus en 639 pesos viene con vaso de vidrio y totalmente en color negro aquí les muestro otra licuadora de la marca tefal en 769 pesos también viene con el vaso de vidrio y viene en color negro aquí les muestro otra en 989 pesos esta otra licuadora de esta marca tefal vaso de vidrio y viene en color rojo aquí les muestro otra licuadora de la marca oster en 1599 pesos como pueden ver hay muchísima variedad de licuadoras de la marca oster que se ajustan de acuerdo a tu presupuesto aquí vamos a encontrar de diferentes precios de la marca oster y aquí les muestro otra licuadora en 799 pesos de la marca black and decker ahí está el precio de oferta en 1129 pesos es lo que cuesta esta licuadora y aquí les muestro otra de la marca tefal en 989 pesos que es esta licuadora de vaso de vidrio viene en color rojo y aquí les muestro otra licuadora en 1039 pesos que es esta licuadora que viene en color gris con vaso también de vidrio y aquí les muestro otra licuadora de la marca récord en 999 anteriormente costaba 1499 pesos y tiene un precio de oferta en este momento en tienda coppel aquí les muestro otra licuadora de la marca oster con precio de oferta de 699 pesos que es esta en color rojo aquí está otra licuadora de la marca oster en 729 pesos viene en color blanco con el vaso de vidrio y pues esto sería todo por este recorrido en esta tienda de coppel en cuanto a licuadoras se refiere espero les haya gustado mucho gracias por ver cuídense y nos vemos muy muy pronto bye gracias por ver mis vídeos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba vídeos compartan y denle like nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos bye 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 ¡Gracias!